Bueno, pues yo voy a empezar contando, yo ya con una edad de 13-14 años, mis vivencias en los encierros de Torrelaguna, que me alegro muchísimo que la plaza se vuelva a hacer donde se hacía siempre, porque de ahí tenemos muy buenos recuerdos. Las chicas, íbamos hasta la Cruz de Piedra, en Pandas, con nuestras varas, con los chicos, llevábamos varas de fresno, a buscar a los toros hasta el lavadero, que es donde nos permitían. Y luego después veíamos venir los toros, salíamos corriendo, unas para atrás, otras para adelante, algunas se las perdían en agua, que entonces se llevaban, y así lo pasábamos. Yo tengo un recuerdo de uno de los encierros, que por cierto fue el mismo día que un rayo mató aquí a un señor, uno de los castos, un hermano de Tere, cayó una tormenta y él estaba en el campo con las ovejas, y cayó un rayo y lo mató. Y yo ese mismo día me caí de la Cruz de Piedra y me hice todas estas señales que tengo en la Piedra. O sea, eso son anécdotas. Luego contar, pues bueno, ya he contado otras veces otras cosas, pero yo de los encierros me acuerdo muchísimo porque me lo he pasado muy bien, porque nos poníamos en las rejas con, me he puesto muchas veces con Trini, la mujer de Miguel, y lo hemos pasado fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y me gustaba mucho la plaza cuando la hacían de palos, porque era muy acogedora, era muy económica, porque la parte de abajo valía un precio las entradas. El primer día del encierro y de los toros, las personas mayores, las mamás, las abuelas, iban, cogían su sitio, ponían tablones, ponían sillas, y entonces ahí, eso ya quedaba acogido para toda la fiesta. Y era más barato que si subías a la arriba, a la arriba costaba más dinero. La plaza, las puertas de la plaza no estaban como se ponen ahora, eran plazas tapando las calles. Se tapaba la calle de donde estaba la oficina, se tapaba la otra calle que da la puerta a la iglesia, se tapaba la calle de las monjas, y la calle que sale a, que no me acuerdo cómo se llama, la que sale al arco de San Andreses. ¿Es San Andreses el arco ese? No. ¿El que? San Bartolomé. San Bartolomé. Esa calle también se cortaba. Y claro, pues oye, era muy bonito, porque pasabas esas puertas y ya tenías toda la plaza libre. Allí la gente estaba viviendo en un bar, estaba viviendo en otro, y estabas ahí divinamente. Y se pasaba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando hice la comunión, pues, bueno, mi madre me compró como a todos los niños las cosas. Y entonces nos fuimos a la piedra lisa, ya sabes, que hay una bajada, para... Sí, sí, la colota. Entonces, como no me habían manchado mucho los calcetines, las braguitas, pues me las dejó. Nos fuimos, venga a subir, venga a bajar, venga a escurrirnos, venga todo, unos rotos, unos agujeros que no veas. Me dio mi madre, no veas. Y también me dio otra vez, cuando fui a robar flores al salto, todas. Y eso que eras la pequeña. Yo era la pequeña. Y sería la más primada. Y la más consentida. Bueno, no sé. A lo mejor la... Bueno, mi hermana Flora, fíjate si estaba harta de mí, que me tiró por las escaleras abajo. Porque estaba harta de la niñera. Me tiró por las escaleras de casa de mi madre. Todas. Mi madre la dio y la dijo, dice que es que estaba harta, que ella quería ir a robar. Bueno, pues yo tengo poco que contar, aunque llevo muchos años aquí. Pero tengo poco que contar, porque de lo antiguo no me acuerdo. Pero tengo una historia que es muy graciosa. Pues antiguamente, cuando llegué aquí, que hace 40 años, pues tenía unos amigos muy estupendos. Muy divertidos. Mucho más jóvenes que yo. Pero lo pasábamos muy bien. Entonces salía el personal, mucho en las fiestas a la calle. Y se hacían muchos corritos, de señoras mayores. Y lo pasábamos muy bien. Eran unas fiestas muy divertidas. Además había muchas charangas. Y muchas cosas. Se divertía una de lo lindo. Y venían muchos puestos. En uno de ellos, mi marido compró una rata, pero de goma, ¿eh? De goma. Muy grande, con unos cachos de dientes, que no vea. Y uno de los amigos, le dio por atar la rata, con un hilo. Y cuando más corros había, de señoras, la metió en medio. Sin que lo vieran, le tiró de la rata, tiró del hilo, y no sé a la que se pudo formar con la dichosa rata. Y así podía contar. Había un pozo en el medio, y allí se ponía el amigo Felipe, de portero. Sí, estaba el pozo a mano izquierda. Sí. Según pasábamos. Y había una chape, le dábamos muchos golpes. Y luego una vez dentro, pues ahí nos entrábamos en unos bancos que había todos los laterales de madera. Sí. Y también, ¿te acuerdas que nos entrábamos las mujeres a dos lados? Y íbamos los chicos a sacarlas a bailar. A las chicas. Y unas nos daban calabazas, y otras no. Y entonces decíamos, cuando veníamos nosotros que venían los chicos a ir por nosotros, decíamos, yo con ese, tú con ese, por favor. Luego había una tabernita, pequeñita, al lateral, y allí tomábamos una pesicola. Sí, una pesicola. Porque no había para más. Nos daban el escote. Dos pesetas. Me acuerdo que dos pesetas. Lo iba a decir yo, pero bueno, dos pesetas nos daban todas las semanas. Es verdad. A cada hijo. La que podía, la que no podía, pues no daban más. Así que de esas dos pesetas teníamos que dejar algo para toda la semana. Y para luego poder... Porque me parece que costaba la Coca-Cola o 1,25 o algo así que ya no me acuerdo. 1,25 sería menos. ¿25 céntimos sería la Coca-Cola? No sé, sería con la entrada de todo. Yo me acuerdo de algo de 1,25 me suena. Teníamos para ir al cine. Al baile. Al baile y tomar la Coca-Cola. La pesicola. Era pesicola. Pero entonces no había Coca-Cola. Y luego a las 10 y media ya había que estar en casa porque nos cerraban la puerta. Y no podías llegar más tarde a casa. En mi casa había un picaporte y si no llegabas a esa hora ya tenías que irte con el amigo a dormir. Sí, eso me hizo a mí una vez mi padre. Yo me iba al molino donde la dominga con Jesús que va a descansar. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo una vez que fuimos a Torremocha. La Angelina es el Emiliano, Jesús y yo. A un San Isidro. A la fiesta de San Isidro. Llegamos y me dijo mi padre a las 10 en casa. Y le dije yo sí, sí, a las 10 estoy en casa. Pero llegué a las 10 y dos minutos y estaba alrededor de la plaza dando el reloj. Y era a las 10 y dos minutos y me dijo que no entraba en mi casa. Digo, ¿por qué no voy a entrar, papá? Y me dijo, no, yo te he dicho a las 10. Digo, si no ha terminado todavía a las 10. Y cualquiera le replicaba al señor Agustín. Porque tu padre quizás era antiguo. Un poquito cerrado. No, no. Pues eso. Yo cuando era novia de mi marido pues yo no había ido. A Madrid había ido pero nada, de pequeña que no sabía. Y luego ya cuando me fui novia de mi marido como me llevaba con la Vespa a todos los sitios pues resulta que un día dice, pues nos vamos a Madrid al cine. Con la Vespa, hija mía. Pues vale. Pues me lleva al cine, dejamos la Vespa y me empieza a bajar escaleras, a bajar escaleras. Yo como nunca había visto ni había estado en un cine pues yo qué sé. Pero sigue, sigue. Pero ya vengo a bajar las escaleras. Sigo igual, ¿verdad? Porque yo en Madrid no me regreso. Bueno, pues ya, pues digo pues hasta aquí hemos llegado. Dice, ¿y eso? Dice, no, no. Si es que hay que bajar más abajo. Digo, es que esto no es un cine. A ver. Y dice mi novio entonces. Dice, ¿cómo no va a ser un cine? Que yo te llevo a un cine. Digo, no. Tú me llevas a una casa de putas por ahí porque esto yo no, no, no. Esto no es un cine. Venga, baja la escalera, venga, baja la escalera. Y bueno, a la larga ya confié un poco en él. Confiaste. Y bajé. Y fuimos al cine. Por cierto, que lo que no vimos es la película porque ya no lo vieron. Pues oye, pues algún besecejo o alguna cosa, pues... Pero es que sigues igual. Pues sigo igual. Yo en Madrid no me gusta. ¿Más que la lleve a Madrid? Y bueno, anécdotas de Torre Laguna yo me acuerdo muchísimo. Bueno, pues vamos a hablar entonces un poquito de la niñez también. Bueno, pues vamos. Yo me criaba un poquito más abajo en la calle Santa María de la Cabeza. Y ahí habíamos un grupo de niños y ahí jugábamos a las bolas, a las cajillas, no sé si tú te acordarás, las cajillas eran las cerillas. Sí. Las cortábamos. Sí. Y por una calle por otra y poníamos en la pared, las soltábamos y si se montaba una encima de otra te la llevabas. Y si no, pues ahí se quedaban. Y luego el último se las llevaba a todas. Jugábamos a un bote. Un albote. A un truque. Sí. A un par de las truques. Con una tiza que nos traía de las canteras y hacemos unos cuadros con unos números. Saltábamos y te empujaban y luego el que llegaba luego cobrábamos. Sí, sí, sí. Nos pegábamos también. Y jugábamos también a los alfileres, ¿no te acuerdas tú? Sí, con unos acéricos de papel y los había de cabezas muy bonitos. Eso valía más. Es claro, pero a ver que nos comprábamos. Nosotros comprábamos esos que no tenían cabeza. Claro. De los que ponéis en la ropa. Sí. Y así jugábamos con los chicos del pueblo. ¿Te acuerdas también estas que se jugaban a las tabas? Sí, que son. A las tabas que eran de los corderos. De los millones de la carne. Y jugábamos a las payas. Se limpiaba. Exactamente. Y luego echábamos a jugar a la paya, a truque. Y una noche, me acuerdo que me lo pasaba de bien. Jugábamos con la gente mayor al escondite. Unas carreras que jugábamos para arriba. Y cuando venían los chicos de Madrid, de la serrana. ¿Te acuerdas de la serrana? De la serrana. Bueno, pero verás, me acuerdo que venían los chicos de Madrid y los hacíamos a esto que se llama a buscar gamusinos. A cazar gamusinos. Era un saco lleno de piedras y le echaban al hombro. No, pero no lo sabían. Los que venían de Madrid no lo sabían. Vamos a cazar gamusinos. Pues vamos. Era de noche ya. De noche, de noche, de noche. Y el saco lo poníamos en una puerta y mira, está en aquella puerta los gamusinos. Pero míralos qué montones hay. Y decía, uy, si esto parece en piedra. No, tú cógelo. Pero no deshaces la pita. No deshaces la pita. Tú metelo. Decía, si parecen piedras. No, no. Y cargaba de gamusinos. La cosa de que iban a arreglar, pues iban, llamaban a esta puerta. ¿Tienes algo para arreglar? Pues a lo mejor se le había roto una cántara de la leche, un puchero. Entonces ellos con el estaño hacían lumbre en el suelo, calentaban el soldador, que eso era un soldador, calentaban el soldador, le ponían una gotita, unas barritas de estaño en el agujero con el calentador que hacían así y ya. Es una antedota buena. Y nos íbamos a bañar al puente de San Vicente, al pozo La Piedra, que le llamaban. Que era un recomo, ¿entiendes? Que se hacía ahí un pozo. Bueno, pues nos estábamos bañando los tres, que entonces no teníamos bañada, nos estábamos bañando en bolas. ¿Qué pasa? Que entonces, no, 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 es lo que se llevaba. No, pero es que son las... Eso es lo que se llevaba. O en calentillos o en bolas. Y preferíamos, era un domingo, ¿eh? Preferíamos en bolas. A lo que pones calentillos. Y... ¿Qué pasó? Que tú sabes que había muchos pastores, que había rebaños de ovejas así. Pues se conoce que la ropa no la le quitaron a los tres. Estábamos el justo, el Roberto, y yo. Nos quitaron la ropa a los tres. Y esto sería las cinco de la tarde, porque nos echamos, esta era domingo, nos íbamos a bañar. Tenía yo quince años. Nos vamos a poner la ropa y no tenemos ropa. Y era domingo. Y cómo subimos al pueblo. Tú sabes que, bueno, el que no lo sepa que el puente de San Vicente está dos kilómetros. Bueno, pues esperamos a que anocheciera. A que anocheciera. Y con unas ramas que no teníamos nada para ponernos, con unas ramas de chopo, subimos a anochecer a casa. A casa los tres. Y teníamos que atravesar el pueblo. Porque el Roberto vivía detrás de la iglesia, como sabes. y el gusto. Y yo pues en mi casa. Y así nos apañamos ese día. Ese día. Es una buena anécdota, ¿no? Sí. Cuéntame una parecida. Los faroles, te digo que se hacían, ponían unos hierros así, ¿no? Los hierros así, uno, cuatro, ponían unos cristalitos en los cuatro y adentro ponían una mecha y esa era una mecha con un poco de aceite. Y ya está el farol. Habla de los candiles. Los candiles. El candil era de otra manera. El candil era un candil, era un palo, por ejemplo, digamos así, y luego así tenían un redondal y ahí le ponían una mecha. Y el candil le colgaban en una puerta, le colgaban y daba alumbre a todo. Pero era así, con una mecha en aceite para alumbrarlo. Qué pena de leerlo, porque en mi casa sí que había un candil. Hacía así, pero había como un... Hacía redondo, pero hacía como una punta. Sí, como una punta, sí. Hacían una punta y en la punta ponían la mecha. Y ponían la mecha. Y en la mecha estaba metida en el candil con aceite. Con aceite. Con aceite. Es un poema de Alisidro. Qué linda es la mañana, el ver amanecer. Las golondrinas cantan y el sol se le ve. Las estrellas se han ido dejando algún lucero ver. El labrador sale al campo para recoger la mies. De esos trabajos duros que ellos supieron hacer, el segar esos trigales, cebada y avena también. Qué días aquellos, de tanto trabajar, no se miraba el cansancio sólo en luchar y luchar por terminar la seda. Acarrear y trillar. ¿Dónde están esos trillos que ya no existen ya? Sólo maquinaria, abono y no sé cuántas cosas más. La tierra es tan pobrecida, triste y abandonada. ¿Dónde están esos campos para poder segar si no los curan enferma como todo lo demás? Qué pocos hombres existen. Los que supieron arar, cuidar y mimar el campo como se debe cuidar. Los árboles se secan, las tierras quedan sin arar, los jóvenes se marchan, todos a la ciudad. El campo va empobreciendo como tantas cosas más. ¿Por qué no hablarla, cuidarla, quizás mimarla como se mima a tantas cosas más? Ahí está San Isidro, que él supo bendecir esas tierras tan hermosas como hubo en Caraquil. Ya no existen esas tierras, solo chalés y chalés. Quedan otros recuerdos como él, su cuatero. El 15 del mes de mayo, festividad de él, el labrador le contempla como patrón de ellos. Jesús. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.